bienvenidos amigos del canal bueno se presenta se presenta la semana potente y es que voy a leer un artículo de alberto menes por supuesto quiero que vayáis a leerlo allí y quiero que veáis sus vídeos porque todo lo que escribe también está en su vídeo en su canal de youtube y bueno vamos a ver más o menos cómo él con todos los estudios todas las investigaciones que él va haciendo cómo ve y cómo se presenta las posibles demandas que puedan llevar a rocío carrasco a pagar alguna multa o alguna pena no porque es que incluso estamos hablando de temas penales bueno la guerra judicial contra rocío carrasco el título los procesos las estrategias las penas a las que se enfrenta la querella criminal tramitada por gloria camila es la punta del iceberg de las acciones jurídicas que vendrán por parte de su familia mediática cuando termine la docu serie y es que muchos de ellos amador moedano y compañía han dicho que están esperando que termine al igual que antonio avi flores lo dijo el otro día en el columpio de marta desde una historia de instagram que él sabe ya aprendió a esperar es necesario esperar para poder actuar y como todavía se están diciendo cosas en esos programas va a esperar a que termine que sí que luego seguramente el mes que viene vaya rocío carrasco una vez que haya terminado la segunda docu serie en el nombre de rocío y continúe difamando pero bueno en un principio quiere el conglomerado de lo que es las dos docu serie y empezar a demandar y por lo visto según cuenta aquí antonio avi flores apunta a presentadores de tele 5 y a la productora de la fábrica de la tele con la cual ya perdió un pleito la fábrica de la tele y lo ganó antonio avi flores por ese despido nulo no bueno como decía aquí está el texto de alberto menes escrito por él el contexto judicial en la guerra de que mantiene rocío carrasco con su familia mediática después de que se decidiera dar el paso de hablar de ello en su segunda docu serie en el nombre de rocío es cada vez más intenso hasta el punto de que no es de extrañar que en pocos días tengamos que evitar una guía práctica para no perderse con el panorama jurídico que viene de cara al próximo año su testimonio en televisión ha dado paso a una tormenta judicial con diferentes protagonistas que ya han tomado acciones jurídicas o han anunciado que lo harán en un futuro no muy lejano gloria camilla josé ortega cano amador moedano o en otro orden de cosas antonio avi flores se han postulado en la galaxia judicial para defender sus intereses después del relato de la hija de rocío jurado en telecinco la actualidad judicial pasa en estos momentos por la querella criminal interpuesta por gloria camila contra su hermana a través de su bufet de abogados capitaneado por enrique trebolle después de un informe pericial caligráfico que ha determinado y este es el estudio que ha hecho alberto menes bastante bueno que ha conseguido pues alguien que pudiera dar validez o no a si ese escrito era real y bueno en un alto porcentaje prácticamente el cien por cien diría esta mujer está caligráfica con bastantes años de experiencia y con bastantes documentos pasados por su vista que es falso el documento que entregó carrasco durante el proceso de diligencias preliminares de que camila era un manuscrito con las letras de su madre falsificada en este artículo repasamos algunas de las cuestiones jurídicas centrales en esta querella y otras demandas que están por venir así como el recorrido y las penas que puedan tener las mismas o las estrategias a las que puede acogerse la defensa de una rocío carrasco a la que parece que una vez más se le acumula el trabajo en los juzgados a pesar de que el porcentaje de casos ganado por su parte es bastante bajo ¿En qué fase se encuentra la querella criminal de Gloria Camila? Bueno nos pone aquí un poquito al ver en contexto de cómo va esa situación y por lo visto la tramitación de una querella es lo que ocurre durante el procedimiento así que el verbo más correcto sería que Gloria Camila ha presentado una querella criminal a instancias de parte no es un delito de oficio perseguido por el fiscal que el abogado Enrique Trebolle hable de tramitación que la querella implica que ha sido admitida por el juzgado de instrucción número 5 de Alcobenda desde un punto de vista procesal podría ser que la jueza no la admitiera al considerar que no hay ningún tipo de delito algo que según las palabras de la defensa de Camila parece que no ha sido así el hecho de admitirse a trámite implica que la jueza haya visto indicios de que se haya cometido algún delito penal es decir, aunque está en estudio, en el juicio me refiero el hecho de que haya sido admitida trámite es porque hay indicios de que algo no va bien de que algo no ha hecho bien Rocio Carrasco con lo cual sí ha lugar a que pueda ser sancionada de alguna manera, ¿no? o penada ¿Qué intencionalidad hay en entregar en sede judicial un documento que no es el que ha pedido la jueza ni los demandantes? Según el profesor universitario de Derecho de la Información de la UAO y la UAP, José Manuel Silva esta acción no tiene mucho sentido que el hecho de que se demostrara que hubo maltrato no puede perjudicar a la imagen del que todavía vive en este caso a la figura de Ortega Cano o es un tema de venganza familiar o un intento de desacreditar a alguien Si además el documento es una presunta falsedad documental me cuesta entender qué aporta a la causa qué aporta a la causa, además de que si demuestra que es falso, es un delito Bueno, ¿qué penas tiene previstas el código penal para este delito? El delito de falsificación de documento contempla de penas de 6 meses a 3 años de prisión y multa de 6 a 12 meses según el artículo 392 Al tener documentos, falsificarlos, etc. hay que precisar que las penas también son en función de la utilización que se hace de ese documento ánimo de lucro, por ejemplo, que en este caso sí lo es Presentar un documento falso para perjudicar a alguien también comporta penas de prisión aunque algo inferiores Es decir, que se le podría sumar dos delitos Primero el de falsificar y segundo el de falsificar con ánimo de lucro Ojito con esto porque se ha metido Rocio Carrasco en un embolado bastante grande Yo no sé sinceramente quién le asesora porque creo que Fidel ya no pero ojito con esto, ¿no? ¿Qué credibilidad hay que darle al testimonio del perito que ha elaborado el informe pericial caligráfico que determina la falsedad del documento? Bueno, pues esto lo vamos a dejar para que lo veáis en el canal de Albert ¿Vale? Para no leérmelo todo Y pasamos a la siguiente pregunta ¿Cuál es el siguiente paso en este proceso jurídico de la querella criminal? ¿Y cuál podría ser la defensa de Carrasco? Una cosa es que el documento sea falso y otra distinto es que se demuestre quién ha cometido ese delito Funciona al principio de presunción de inocencia así que tendrá que demostrar que la señora Carrasco lo ha usado sabiendo que era el autor o que era falso Es decir, que ahora Rocio Carrasco tiene que demostrar si ella ha mostrado ese documento sabiendo que era falso o que ella no lo sabía Pero tiene que demostrarlo de alguna manera Es complicado, ¿eh? ¿Quién actúa jurídicamente en el caso de que se haya incurrido en una estafa procesal? Las estafas procesales son delitos que se persiguen de oficio por lo que si el juzgado que lleva el caso lo detectara podría actuar de oficio e iniciar las pertinentes investigaciones para aclarar si ese delito se ha cometido o no Si detectan irregularidades activan todos los mecanismos procesales para llevar a cabo la instrucción Es decir, que no haría falta ni que nadie demandase sino que como esto ya se sabe que estamos un poco al loro porque es algo que es mediático pues de oficio podrían incluso actuar, ¿no? Bueno, de las penas más o menos ya hemos hablado incurrir en un delito de estafa procesal de un año a seis años de prisión y multa de seis a doce meses por manipulación de pruebas en un procedimiento judicial para defender alegaciones provocando error en el tribunal que perjudique a un tercero ¿Qué tipo de demanda es la que llevará a cabo Ortega Cano? Según confirmó el abogado del diestro a este medio la pasada semana será una demanda civil contra Rocío Carrasco y la fábrica de la tele para defender su honor y su propia imagen El letrado Enrique Trebolle quiere que sea una demanda que siente jurisprudencia ¿Qué quiere decir esto? Que además sea un poco digamos una sentencia que pueda ejemplarizante digámoslo así que sea un poco ejemplarizante que aunque no se haya dado nunca a partir de ahora este tipo de cosas primeramente al ser ejemplarizante segundo al ser la primera que se hace de este estilo que digamos a partir de ahora se copien de este de este modelo a seguir ¿No? ¿A otras demandas puede enfrentarse ¿A qué otras demandas puede enfrentarse próximamente Rocío Carrasco tras la emisión de la docuserie? Los tíos de Rocío Carrasco Amador y Gloria Moedano bueno lo resumo ¿No? y tanto Antonio Avís Flores que la cuestión lo que están deseando la fábrica de la perdón los familiares mediáticos Antonio Avís Flores y Ortega Cano es que acabe la docuserie para ponerlo en manos de sus respectivos abogados y demandar a la señora Rocío Carrasco Moedano bueno dicho esto creo que me he saltado un parrafito para que dejarlo un poco para que vayáis a leerlo y para que además os veáis su vídeo que lo aclara todo perfectamente tanto el vídeo bueno de la chica esta caligráfica que le ha demostrado que es falso como los distintos vídeos que habla también sobre esta guerra judicial contra Rocío Carrasco y las posibles penas con esas estrategias que hay judiciales ¿No? dicho esto dejen vuestros comentarios como ya sabéis nos vemos en el siguiente vídeo un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo